He tenido experiencias, por ejemplo, yo soy muy de hacer mucha obra social, lo que decías ahora, voy a un pueblo o algo y pregunto si hay una cárcel, yo voy y regalo un show a la gente del ejército, de la policía, porque sé que les toca, yo presto servicio militar y sé lo duro que es eso. Entonces voy y regalo, y me ha tocado gente en la calle que me ha parado, oiga hermano, una vez estuve en determinado pueblo y yo estaba preso allá, usted fue y nos regaló un show, gracias, ya salí y yo, ay, qué bueno. Pase la billetera. No, no, pero verdad, chévere, gente que le agradece. Ese momento tan bonito. Está seca. Carleta de gran. Ese es humor negro, ese es humor negro. Eso que es blanco, véanlo pues. Pero otro día, moral vino. Otro día una señora, tengo una experiencia, pues, es chistosa, el tiempo triste, una señora se murió de la risa en un teatro. ¿Qué? Se murió. Muy fuerte ese. Literal, literal. O sea, la señora tenía un problema respiratorio, cardíaco y todo, y la señora le causó risa a algo del show que estaba haciendo. Y se, se, como yo la veía que hacía así, entonces, bueno, ella pidió la auxilio y tal, la sacaron del teatro, pero cuando acababa hecho, se subió la señora que se acaba de morir. Pero murió Félix. No. Ese chiste, oiga, no, muerte real. Entonces, ahí uno dice, yo la hice morir o qué fue lo que fue. No, 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 que la señora tenía un problema y todo. Sí, un chiste. Es de lluvia gente que le dice a uno, no, gracias porque, vea, una señora también un día. ¿Qué cuento? Oiga, siempre soy señora. Yo no de por qué. Una señora me dijo, me esperó, me esperó hasta después de que haya hecho el show y pidió que me la dejan pasar a ver el camerino. Oiga, que una señora quiere hablar. Bueno, sí, dígale qué pasa. Y pasó y me dijo, ¿puedes cerrar la puerta? Entonces, yo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Se puede quitar la ropa? No, entonces cerramos la puerta y me dijo, yo me iba a matar hoy, yo me iba a suicidar hoy, ¿cómo? Sí, yo tenía muchos problemas, empezó a contarme esos problemas y todo eso, y este ratico de risa me sacó de eso, y usted mandó un mensaje ahí que la tolerancia, porque yo a veces digo, ¿para qué pelea la gente? Y eso que yo también lo hago, yo a veces me dame desespero porque el tráfico de Bogotá es duro, pero he tratado de bajarle a eso por los hijos, uno no sabe un día con quién de verdad, usted no sabe qué afán lleve el otro, yo siempre le digo, no midan el afán de la otra persona, nunca midan, usted no sabe si el otro va enfermo, va para una cita de trabajo y lo va a perder, ¿para qué lo alcance? Si lo alcanza, se pegan y llega ahí, quiere que pagar de todo, entonces la señora ese día me dejó como asustada, dije, no, yo señora no se va a matar hoy. Pero de pronto son misiones que le ponen a Dios en la vida, ¿sí o no?